hay que ir poco abajo es que está la araña en la esquina luego todos los bichos ahí no sé si le faltan paredes a la casa no 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 quiero nivel 30 no quiero nivel 30 no no me interesa la pero pelea hombre no pero ya vale hombre y si dejas que te quiten una vida a lo mejor ya no atacan por hoy me voy hasta mañana nos vemos no puede ser 800 arañas por dios que no 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 puede ser que se han pasado hombre vamos a ir por partes o sea no me puede ir a la aventura primero quiero que venga voy a ir a la aventura solita pues me me ¡No! Estoy muerto. Imposible, tío, imposible, 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 su puta madre, chaval. ¡Su puta madre! ¡Si dan más, me dicen, Gene! ¡Dios! Cuidado. Hay un zombi puestísimo, ¿eh? Vale, de momento no tiene nada. ¡Hostias! 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 Me he muerto, tíos. Me he muerto instantáneo, además, ¿eh? Me he muerto instantáneo, tío. Me he muerto instantáneo, chicos. No he podido hacer nada, literal, ¿eh? No he podido hacer nada, ¿eh? Me he muerto instantáneo. No sé ni cómo me he muerto, ¿eh? El creeper eléctrico. ¡Ha salido un creeper! ¡Ha salido un creeper! ¡Le ha metido! ¡Le ha metido un rayo al otro monstruo! ¡Y ha explotado! No me tira el veneno. Joder. Me tira el veneno. ¡No! ¡No, tíos de gilipollos! ¡Soy gilipollas, tío! Yo veo, pero no me deja... Es este, tío. ¿Te quieres matar o no? Es que no sé quién es, tío. Que pon ahí repulso y no sé cuánto. Vámonos, vámonos. Tranqui, tranqui. Vas bien de vida. Ahora sí que no veo. Estoy a tu lado, pero no veo nada. O sea, te veo a ti. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡No, no, 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 no te mueras! ¡No te muero! Me muero. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡No entiendo nada! ¿Qué está pasando? ¡Me vuelvo al Valorant, tío! ¡No entiendo nada! ¿Qué me está tirando de mí? ¿Alguien me lo explica? Hay que quedarse quieto. Lo malo que yo me tengo que hacer... ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Que nos han roto la puerta! ¡No, hombre, no! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 Ya he muerto, ya he muerto, ya he muerto. ¡No, no, no, tío! ¡No, tío! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Adiós! ¡Me voy ya! ¡Me voy para Valorant! ¡Aguanta, Paco! ¡No, no! ¡Que va, que va! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Vámonos para Valorant! ¡Tío! ¡Es como uno rompe la puerta, cabrón, eh! ¡Uy! ¡Pal Valorant! Lo malo que yo me tengo que hacer... ¡Ah! ¡No! ¡Holo! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Que nos han roto la puerta! ¡No, hombre, no! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No! ¡Ya he muerto, ya he muerto! ¡Ya he muerto! ¡No, no, no! ¡Pato, Pato! ¡No, no, no! ¡Pato, no, tío! ¡No, tío! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Pato, no, no! ¡Pato, no, no! ¡Aguanta, Pato! ¡Aguanta, Pato! ¡No, no, hombre, va! ¡Aguanta, Pato! ¡Aguanta, Pato! ¡Aguanta, Pato! ¡Come, come! ¡Oye, no me ha funcionado! ¡No me ha funcionado! ¡No me ha funcionado, tío! Le estaba dando a la manzana y no me ha funcionado. Le da a la manzana y no me ha funcionado, chicos. ¡Pato, Pato! Yo no quiero reaparecer aquí. Se está lleno de zombis. Estaba reforzadísimo todo. Nos han quitado. Nos han quitado la casa. Pero yo es que le he dado a comer la manzana y no me ha funcionado. Estaba dando clic derecho y no comía la manzana. Ah, ¿qué es eso? Ah, que está custodiado por 50.000 millones de zombis. Ah, que está hecho para qué. Ah, que está hecho para jugar en equipo. Vale. No para que lo pille un pobre desgraciado como yo. Ah, vale. Ah, entiendo. Lo de que pongan tantos agujeros, tío Nada, se me ha ido, no es para ir algo por un drop tú solo, ¿eh? No es para ir a un drop tú solo, tío Y encima Y encima Estaban ya llegando los demás Nada, me la ha jugado muchísimo Vamos a probar Araña de mierda, loco Ah, qué pesada Cojón Cojón Oh, fuck Me está jodiendo la puta vida, eh La puta araña de mierda, tío La atracción de los cojones de la mierda De los coños de la mierda Cojón, cojón Shadow Oh, fuck Vale, más o menos No puedo comer más No puedo comer más Uf Ya, estoy intentando Estoy intentando Atráela, atráela sexualmente, por favor Pesadilla, tío Ahora hay otra Ay, estoy muerto Ah, estoy muerto Ayuda Sadone ya No puedo No puedo hacer nada Sadone Hostia puta, tío Qué asco de arañas, tío Fuck Pesadas, tío Pero cómo Qué ha hecho, ¿teleporto o qué? Porque estaba en el agua Cuando yo he subido He intentado construirme una casa No me ha dado ni tiempo Porque la escuchaba a la derecha, ¿sabes? Creo que es mentira, eh Hay un... Hay un bicho mamado ahí Soy gilipollas, hermano Soy gilipollas Y tenía el cubo de agua en la mano ¿Por qué no me hago un waterdrop? ¿Por qué no he hecho un waterdrop? Podría haber hecho un fucking waterdrop, tío Nah, pues, 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 bueno Pues me he quedado... Buah, qué bobo que soy No hay el fondo No te creo A ver No sé Pues abierto ¿Habrá ese cofre? ¿Habrán ese cofres? ¡Ay, un araña! Joder ¿Ves cómo sabía que algo vendría? ¡Ah! ¿Dónde está la araña? ¡Socorro! ¡Socorro! Sube, sube, claro Sube, hija, sube ¡Socorro! Pero socorro no, sube No me cierra ¡Que está saltando Augusto! ¡Que me va a matar! Pero sube Sube, sube para arriba, sube Me mata ¡Ah! Pero no la... Es que me lo voy a venir Pero ¿cómo es que el agua lo podía? Pero ¿cómo que el agua no podía moverse? Joder Ha estado bien el día Buenas tardes Llevo ni cinco minutos con Italia y he muerto ¡Las barcas! Tengo que haberla metido en una barca Pero no quiero tirar el agua Me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a solo un cole La rapta me gusta ponerle en fol Es joven life la camisa small Como la dieta quieta Por si me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte